¡Suscríbete! El arsenal, puto, puro pinche demonio El tren locote, pinche mara ¡Diles qué pedo! ¡Pah! Corre, esconderte En esos perros corren con suerte Pero en la calle no quieren verte Nos llaman soldados de la muerte No la van a pelar Si tiran, que tiran a matar Si nos buscan, nos van a encontrar Bandera para representar Na-na-na-na-na-na No sé hasta cuándo Voy a aguantar que sigan hablando Los perros están ladrando Y nosotros nomás mirando Esperando que cualquier putito De un paso el falso Para hacerles entender Que aquí no somos de putazo No ocupo de mucho Por eso no me preocupo Doy un rol por tu canto Ni nadie sabe, nadie supo Te saco la que dispara Para pegarte en la cara Pa' que sepan lo que hace Nos tren locote y pinche mara El lado sur de Guanas Es un punto peligroso Crecido entre vicioso Estoy loco desde mocoso De ningún güey me dejo mi pa' Me dio ese consejo Más vale gastar en balas Que tu tiempo en un pendejo Si quieres bronca Ven y dilo desde ahora Para preparar la gente Antes que se muera la chura Para el que respeta Le doy mi amistad sincera Pa' que no respeta Se le arma la balacera Ey chavala Corre a esconderte Ven esos perros Corren con suerte Pero en la calle No quieren verte Nos llaman soldados No la van a pelar Si tiran que tiren a matar Si nos buscan nos van a encontrar Bandera para representar Na 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 Hay que ir a buscar un punto La idea es que ya nos vio el perro Pa' que lo traigan a perro El vato se levantó la camisa Y te me trae con queso güey Y también hay mi tren No pues es que no A ver a ver Sombres nos dejamos de mamadas Porque desveladas Y parrandas Ya son demasiadas Demasiadas ganadas Jotos prunganse de carnada Que se haga rodeada Acciono la que no les dice nada Que te pasa güey Soy tu pinche ley Aunque ya no tenga nada Sigo siendo el rey Loco se briten Solo dale play A que me cague en el palo Ya me acostumbre Con el pinche tren Andamos al cien Desde Guadalajara Hasta Yucas represent Que quieres hacer Contra Lucifer Repetirí esta vida Si es que volvieran a ser Sobre esquema Mota de la buena Y una modelo Para que no baje el sistema Compre la conecta Algo que fume con antena Que ando bien logo Güey bien quitado de la pena Sobre esquema Mota de la buena Y una modelo Para que no baje el sistema Compre la conecta Algo que fume con antena Con antena Porque ando bien loco Bien quitado de la pena Palante de su cuenta de cheques Es 32 millones 942 mil 820 dólares Por dos centavos Yeah El bueno es el grande El bueno es el grande Y más grande es el bueno No cojas envidia Por el éxito ajeno No bailo Si quieren problema Pues tráelo Donde te pilles Te volcamos la onda La bailo Es de los 19 loco a 19 Lo cojo a 19 Blanca nieve Me tiene 5 y 3 Quien lo mueve Me dicen la ganancia Sin perder la elegancia Sentados Mientras yo suelto Esta sustancia El notorio Sin mudarme el territorio No hay caso Solo fuma del laboratorio Pescao Tumba la movida Voy a escao Ni ronques de mujeres Te sopa lo tameao Yo no corro con fecky En la MDX Yo becky Te pillo y te pongo la X En location Ustedes de L.M. con discretion Que no estamos en los huevos De Playstation Hey príncipe Combo club Yo no salgo Si no ando con la club De noche y de día Tivo flow Black Cops Si no frena el pico Le metemos top Con la Robocop Combo club Yo no salgo Si no ando con la club De noche y de día Tivo flow Black Cops Si no frena el pico Le metemos top Con la Robocop Toma a la brujería Que me tienen Tras de las cortinas Pone mi foto Y tira un sangre de gallina La gata de ustedes Todas en mi piscina Soy la mina El yaque es la marina Le digo el cruce Papi apéate la yuse Yo la voto a la primera Que la use Capullo Han visto como los destruyo Mi combo Está muy poderoso Pal tuyo Yo mando y no me monto Millonario por tonto Mientras te desmantelan Yo estoy por toro Viajando Primera clase Y no es en delta Los negritos Ya te hicieron la vuelta Y viro de vuelta No sé nada Cabrón Soy turista Un rol es rol Y el invicta Se invicta Y nivele Tu compras gramos Yo las L Sigo con la vía De los pasteles El principal Combo Yo no salgo Si no ando con la Glob De noche y de día Activo flow Black pop Si no frena el pico Le metemos top Con la Roboco En la oficina Está Jaime Y en la calle Jaimito Son mitos No crean Todo lo que es Pepito Yo no soy millonario Ni tengo un imperio Yo soy billonario El dueño del cementerio La araña El espejo Que nunca se empaña En PR Lo que repula El flow de Juanja Taquillas de ganja Cuatriple funda A estas alturas no va a haber Quien me hunda Treinta cubanas Quince relojes Despojes No crean en los santos Después que los recoge Imprevisto El estilo más cabrón Que han visto Y mi alma No es mía Siempre ha sido de Cristo Vivo en otro plano Super liviano Mi hermano No agarre el sartén Con la mano Que el que juega con fuego Termina en ceniza La vida nadie la garantiza Blanca Ni en boca Yo no salgo Si no ando con la Glob De noche y de día Tivo Flow Black Cops Si no frena el pico Le metemos top Con la Robocop Combo Club Yo no salgo Si no ando con la Glob De noche y de día Tivo Flow Black Cops Si no frena el pico Le metemos top Con la Robocop Y esto es Tony Four Hour En la carroza papi El cerebro No hay que roncar Un punchline encima del otro Encima del otro Encima del otro El príncipe Insuperable La vida Que tu sepas que te recuerda Que no hay que decir mucho papi Esta es la liga mía sola Te domino la hipocresía Por andar de chismosa Te lo merecías Cagada Aquí no dominas nada Pura hipocresía De gente interesada Actuada Estuviera disfrazada Porque no les dices A todos que me mamabas Cagada Aquí no dominas nada Pura hipocresía De gente interesada Actuada Estuviera disfrazada Porque no les dices A todos que me mamabas Cambio los libros Por libretas Repletas de letras Pa' representar a México Por el planeta Puñetas Contigo yo no ocupo Una escopeta Maricón Con una cachetada Tienes morro Pa' no chon Vas a abrirte Como pepa La neta Este vato Le falta peluca Pa' verse como princesa Abreme mis cervezas Y límpiame la mesa Por mal agradecido Te voy a chingar Por fresa Maricas como tú Los acabo Que al cabo Saben que estoy hablando Del J del MC Davo Que significa la M de maricón La C de convenenciero Y lo sabe Nuevo León El león ya salió Pa' comerse al gatito Llama a la poli Cuando te topres solito Como un perico Te voy a dejar hecho polvitos Con tu cara de virgen Tú darás de gritos La cagaste Conmigo te la pelaste Te voy a regresar Al restaurante A la bardaste Mamaste Porque tú lo provocaste Saludos a tu morra De mi parte Cagada Aquí no dominas nada Pura hipocresía De gente interesada Actuada En tu vida disfrazada ¿Por qué no le dices a todos Que me mamabas? Yo nunca fui tu compadre Nunca serás mi partner No sé qué cagada Contrataron los de Warner Espero que todos sepan Que tú a mí me la pelas Tú tráeme a los que quieras Que yo tengo aquí a mis pelas Yo estoy preparado Para dejarte azorrillado Unillado Eres culo cagado Aunque me digan malvado En mi ciudad la mierda Como tú le echamos a otro lado Quiero que quede claro Que este puto maricón Lo que tiene de hocico Lo tiene de afeminado Desgraciado Yo la rifo en la Lupe Lo que a ti te salvaría Es la rosa de Guadalupe La cagaste Conmigo te la pelaste Te voy a regresar al restaurante A la bardaste Mamaste Porque tú lo provocaste Saludos a tu morra de mi parte Cagada Aquí no dominas nada Pura hipocresía ¿Pero qué pasó papi? Es que aparte no mames Y me ganó chiva ¿no güey? Ajá ¿No? Ajá Y ya se agotó el sartén güey Y que me saca güey Y aparte todavía me quemó el gueto Cienta güey Así no se agotó No pues sí güey ¿Pasó de verga no? Sí ¿Pasó de verga? No ya no quiero No quiero poder entrar Ya no quiero ¿Por qué papi? ¿Por qué bro? Me jodí No Te vuelvo a decir a tú Sé que me vuelvo a meter Me relaja Triste Pasaron de verga Ya pues no hay igual No hay igual que me relajare No sé No le importa si me quiero ¿Pasó de verga no? Sí Para que ver si somos amigos voy a tomar a Jurnia y a Censurian ¿Para? Nada Nada ¿Y qué haces bro? Nada Nada No Ok Perdón 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 Espera Yo pienso que te Eres sincero como es Lurnia se me apagó el seguro me va a volver a sacar me va a volver a que más me va a volver a sacar caras sorrindo com chifres caras sorrindo com chifres caras sorrindo com chifres caras sorrindo com chifres Como semana y se me había quemado ¿Quién? 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 Bersiptia ¿Cabacap? ¿Mmm? Mira, te mando cap para que veas Está bien, mi favor